Estas... ... ... ... ... ... ... ... y para Inigas y la Ruta Yuskia. Pedimos por favor a todos los amigos que nos visitan a que hagamos espacio para que no vayamos a ocasionar algún problema o algún accidente y no nos vayamos a cruzar, por favor. Así que la invitación para que nos atendamos y apoyemos a todas estas corredoras. Pedimos a la mesa de contratación que por favor estén atentos, atentas para que estemos hidratando constantemente a estas mujeres que dignamente vienen a representarnos a todos los mexicanos, pero sobre todo a todos los grupos técnicos que pertenecemos en nuestra República Mexicana. Y bueno, es digno de reconocer a todas estas mujeres que hoy son partícipes en esta tradicional carrera de la mujer indígena, Sexta. Así que, por favor, si me escuchan, no se vayan a cruzar. La verdad que va a llevar a la de la nena ya con esa mujer, el interno de estas grandes corredoras y estas grandes competidoras. De verdad, el reconocimiento y el apoyo y el respaldo para todas y cada una de ellas. En estos momentos, la moto de protección civil ya hace su presencia. Por favor, no se crucen, no hagan espacio para ver a estas grandes competidoras. Les escucho esos aplausos fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para estos grandes corredoras, para estas grandes competidoras, para estas mujeres mexicanas. Fuerte los aplausos para la 22, para la 14, para la 23, la 19, la 9, la 24, la 10, la 6, la 11, la 11, la 4, la 2, la 9. Pues escuchen los aplausos para todas estas corredoras, por favor. De verdad el reconocimiento para estas grandes mujeres, grandes en toda el sentido de la carada. Porque somos que nos representan como mexicanas, como grupo técnico. Para nosotros es gran orgullo pertenecer a este grupo de mujeres y que bueno nos representan como mexicanas, guerreras, astritas y que somos parte de este grupo de mujeres. Seguir fomentando, seguir rescatando, seguir fortaleciendo la lengua, las tradiciones, la indumentaria de verdad, las tradiciones y costumbres para nosotros es un privilegio. Yo creo que es digno de reconocer a estas grandes mujeres. Fuentes los aplausos para la 21, con dedicación, con esfuerzo, con espero. Ya van a ser acto de presencia aquí en la meta. Así que vamos a motivarlas con un fuerte aplauso a estas grandes corredoras, a la 21 y a la que torce. Muchas felicidades para estas dos competidoras. Y por supuesto a la falsana, a la número 3, que se escucha esa motivación. Fuentes los aplausos. Por verdad que aquí se ve la estrategia de cada una de estas competidoras. Así que de verdad muchas felicidades a estas grandes corredoras que dignamente me representan como mujeres guerreras mexicanas. Así que el reconocimiento a todas y cada una de ellas. Y por supuesto a todas las mujeres también que se encuentran en este lugar. El reconocimiento para todas ustedes. Bueno, los aplausos para la siguiente competidora, la número 23. Fuentes los aplausos para motivar a esta gran corredora. Que los visita de la comunidad en la capista. Y que bueno, hoy viene a ser parte de esta gran tradicional carrera 6K de la Mujer Indígena. De nuevo cuenta, hacemos mención de los patrocinadores de esta tradicional carrera de la Mujer Indígena. A nuestro amigo José Pérez Márez, que es el que patrocina para las ganadoras de las tres ganadoras afuñitas. Que se va a premiar. Al amigo... A nuestro amigo Francisco Javier, dueño de Gallos Gym y distribuidora de Pollo San Juan. Que bueno, él de buena manera se ha sumado para patrocinar esta tradicional carrera. Y que, pues, de manera muy especial va a premiar a todas las participantes que crucen la meta. Así que, muchas felicidades a nuestros patrocinadores. Porque sin ellos, pues de verdad, no se llevaría a cabo este gran evento de esta tradicional carrera 6K de la Mujer Indígena. Y bien, pues, los aplausos que se escuchen de nada cuenta para estas grandes guerreras, de estas grandes competidoras. Se ve el entusiasmo, se ve el entrenamiento que han tenido durante largos años. Esto no es fácil, es de constancia, de perseverancia, de muchos años de entrenamiento. Y aquí lo están demostrando en esta tradicional carrera 6K de la Mujer Indígena. Así que, enhorabuena para cada una de ellas. Y de verdad, es un privilegio y un deleite ver a estas grandes competidoras. Solamente pedimos que abran espacio para que las que mandan de regreso... Pedimos a la gente que está caminando, que se hagan un lado... ...por que no mandan de regreso a las que van cumpliendo esta carrera. ...la 22 y la 14. ¡Fue buenos aplausos! La persona que os vio, va pisándonos los caminos a la tontera. La número 3. ¡Ganme, Betty! Por verdad, aquí se ve la estrategia de carrera de cada una de ellas. ¡Cansas, a Kansas, Betty! ¡Ganme, Betty! Uno lo dice, se puede demostrar cómo es que... Sí se puede, sí se puede. Y eso siempre se ha dicho para la mujer indígena. Y aquí lo demuestran en esta gran tradicional carrera de la mujer indígena 6K. ¡Felicidades! 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 Para estas dos competidoras, la 14 y la 3, la fría y la Sierra Norte, ¿no? me parece que deberían de traer de Penarca bueno también aquí ya en tercer lugar, fuertes los aplausos para estas damas compañeras de Penarca para abajo en estos momentos ya vienen para me dicen que ya en la última vuelta así que vamos la 14 y la 3 todo a todo viendo esta carrera gran carrera tradicional 6K de la mujer indígena nuestro reconocimiento a la número 22 por supuesto, fuente a los aplausos para la competidora número 22 que aquí pasa enfrente de nosotros haciendo su esfuerzo y demostrando que si se puede de nueva cuenta hacemos mención de los patrocinadores de esta gran carrera tradicional de la mujer indígena a nuestro amigo José Pérez Flores que patrocina esta carrera para premiar a las 3 ganadoras y por supuesto a nuestros amigos de Gallos Gym y a la distribuidora de pollo San Juan que también con esmero, dedicación y con mucho entusiasmo son parte de este patrocinio para esta gran carrera tradicional de la mujer indígena 6K de verdad nuestro reconocimiento y el agradecimiento a cada uno de nuestros patrocinadores ya que sin ellos pues no iba a ser posible llevar a cabo esta gran carrera 6K de la mujer indígena así que bueno enhorabuena muchas felicidades a nuestros patrocinadores y nosotros seguimos seguimos mencionando a las grandes competidoras que están participando en esta gran carrera de la mujer indígena de la mujer indígena 6K amigas que nos visitan de Xilocuautra de Opaco de Huacatlán de Capulines las alfutronas de aquí de Huacatlán que aquí dignamente pasan un fuerte de nosotros y bueno reconocerles con un fuerte aplauso que se escuche por favor para nominar a estas grandes competidoras presten los aplausos para estos grandes competidores el reconocimiento para doña Mari la número 13 así que fuerte los aplausos para esta gran competidora gracias Gracias. 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 Muchas felicidades a esta gran competidora. Segundo lugar. Bien, todavía no vemos a la que viene en segundo. Pero motivar a estas corredoras que pasan aquí enfrente de nosotros, seguir motivándolas para salvar esta carrera tradicional 6K de la mujer indígena. Fuertes los aplausos para estas corredoras. Bien, de nueva cuenta, les pedimos, porque viene cerrando la que ocupa al segundo lugar. Y parece que es la señora Esmeralda Amistlán. Si es ella, pues es el que recibula como ella se merece. Fuertes los aplausos para la señora Esmeralda Amistlán, equipando al señor de la mujer de esta gran carrera tradicional de la mujer indígena. Y acuérdense que ella ya corrió los 6K libre. Así que bueno, pues ya son 12 kilómetros, eh. De verdad, muchas felicidades. Enhorabuena a esta gran competidora y que nos demuestra que todo se puede con dedicación, con esfuerzo. Muchas felicidades, señores Maraina. Enhorabuena allá para los que están hidratando, por favor. Y bueno, vamos a esperar a la que ocupa el tercer lugar. Bien, pues se asoma ahí en el horizonte la competidora, que bueno siempre ha sido ganadora en esta tradicional carrera 6K de la Mujer Indígena y que hoy se lleva el tercer lugar, la competidora número 22, fuerte los aplausos para esta gran corredora que cierra en estos momentos esta carrera 6K de la Mujer Indígena. ¡Van a pasar! ¡Abra paso! ¡Gracias!